A ti que te veo aburrido, con ganas de descargar Sus penas y amarguras, o las dudas de un quizá A ti que te siento triste, por culpa de un mal querer Algo que no resolviste, y no sabes que hacer No se complique, no sufra más Tengo la cura, pa' todo ese mal La cura la tengo yo Traigo salsa pa' ti Ahora si, cuidado con el perro que muerde callao Traigo salsa pa' ti Salsa pa' gozar, vacila, pa' bailar, esto eso te va a curar No le eche mente y no se me ayantó Que nuestra gente es echada pa' delante A tu problema yo le tengo solución Oiga mire vea se acabó la discusión Traigo salsa pa' ti Yo tengo la cura y no lo puedes negar Oye, para la calle que la ruta te espera Daniel Valdés, Julián Cabrera Nosotros somos los que rompemos el callejón No hay problema alguno Desde amuleto pa' todo el mundo Lo que quería salsa, ve Salsa lo que hay Traigo salsa pa' ti Traigo salsa, traigo salsa, traigo salsa Traigo salsa pa' ti Esa que te quita la pereza, te cura el estrés y el dolor de cabeza Traigo salsa pa' ti Pa' que te cure, pa' que tú te cures Traigo salsa pa' ti Prueba, libera Bueno, y para usted que se siente así, se siente asá Traigo mi melao, traigo mi tumbao Y somos un tumo, mi guaguancó Y como no, la rumba sigue Soy de la montaña, pero canto a la sultana Salsa pa'l colado de la Panamericana Pa' la señora que se asoma a la ventana Y pa'l pelao del barrio obrero Que no llorela siempre el primero de enero Pa' la gente que sube al cerro Yo por los rapos me le quito el sombrero Parcero, tremendo salsero Rumba pa' la calle De poncho y sombrero Nadie me lo quita Mi barrio es salsero Rumba pa' la calle De poncho y sombrero Nadie me lo quita Mi barrio es salsero Si la cura es tu madre la tengo yo Si la cura es tu madre la tengo yo Rumba pa' la calle He 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 Rumba pa' la calle Rumba pa' la calle